Hablemos de nuestro Valle del Cauca, lleno de maravillas y de cosas buenas. De nuestra cultura, de nuestro sabor, de nuestros ancestros que probaron por ojo. Viva mi Cali, bella, bella naturaleza, es el ambiente que se lleva las tristezas. Seguir fortaleciendo el proceso de gobernanza colaborativa que nos dejó como legado la COP16, así como apostarle a que más inversionistas nacionales y extranjeros lleguen a impulsar la competitividad y el turismo en la región, es el propósito de la gobernadora Dilian Francisca Toro tras la Cumbre Mundial sobre Biodiversidad realizada en el departamento. Seguir trabajando en esta gobernanza colectiva, tanto el sector público, el sector privado, la academia, las organizaciones sociales, yo creo que eso es fundamental. Conjuntamente con Propacífico, la academia, la alcaldía y la gobernación del Valle se adelantará una agenda de seguimiento a los compromisos de la COP16. La tarea que nos queda desde Propacífico junto a los otros gremios, la alcaldía, la gobernación y las empresas, es hacer un comité de seguimiento de todos estos temas que quedaron, todas estas tareas, porque claro, quedan los anuncios, pero ahora nos toca exponernos a hacer la tarea para hacer de esto una realidad. Queda una expectativa altísima porque nunca hayamos tenido una gobernadora y un alcalde tan sintonizados, tan alineados con el compromiso con la sostenibilidad y con la biodiversidad. Tras el legado de la COP16, desde la gobernación del Valle se buscará crear un precedente en la planeación del desarrollo de los territorios en función de la biodiversidad y la protección del medio ambiente. Ante las repentinas lluvias y los cambios de clima que se registran por estos días en el Valle del Cauca, autoridades de salud reiteraron el llamado a la ciudadanía para que en su rutina diaria implementen medidas que protejan su bienestar y disminuyan las probabilidades de contagio de enfermedades como la influenza. Cambios de temperatura producen rinitis y dificultades respiratorias que pueden conducir a enfermedad. Entonces la recomendación es evitar los cambios bruscos de temperatura. Si usted está en el frío y va al calor, dése un tiempito para atemporar el cuerpo a la temperatura y si va a salir cuando está lloviendo lo mismo. A esto se suman medidas como el adecuado y continuo lavado de manos y uso de tapabocas en caso de tener alguna enfermedad respiratoria. Proteja a sus niños, proteja a los adultos mayores, vacúnelos, por favor. A 128 habitantes del municipio de La Unión, en el norte del Valle, llegaron los filtros que permiten purificar el agua para el consumo humano, una estrategia liderada por la Gobernación del Valle del Cauca que le apuesta a garantizar el agua potable en zonas urbanas y rurales del departamento. En las veredas Paramillo, Ojedas y Despensitas, estamos haciendo hoy con toda la comunidad la entrega de 32 filtros para mejorar la calidad del agua en esta zona rural. Andalucía, Buenaventura, Cali, Maldarién, El Águila, El Cerrito, Florida, Ginebra, Guacarí, La Unión, Obando, Pradera, Versalles y Viges han sido los municipios beneficiados con la entrega de filtros durante el 2024. La entrega de filtros hace parte de una alianza entre el gobierno del Valle del Cauca y las fundaciones Argos y Celsia. Cuando le hablo del consultorio Rosa, ¿qué le viene a la mente? La mujer. Imagina inmediatamente que vamos a hablar de mujeres. Rosa significa mujer. Porque es el código que siempre usa la policía para proteger a las mujeres. Se me viene a la mente ayudas, la posibilidad de ser escuchada. El consultorio Rosa es el lugar donde se materializa la estrategia. Este cuenta con personal especializado, profesionales de la salud, encargados de hacer todo el acompañamiento para activar la ruta de atención y denuncia a las víctimas que llegan a nuestros hospitales. La estrategia surge por iniciativa de la gobernadora Dilian Francisca Toro en su primer periodo de gobierno en el año 2018, cuando apertura el primer consultorio Rosa en el Hospital Universitario del Valle. Hoy en día, la red departamental cuenta con 10 consultorios Rosa a lo largo y ancho del territorio Vallecaucano. En los consultorios Rosa se atienden todo tipo de víctimas de violencia por condición de género. Cuando una víctima ingresa de los hospitales donde encontramos la estrategia, es atendida por profesionales especializados, sensibilizados, con una atención humanizada en el enfoque de género y diversidad sexual, y también para garantizar sus derechos. ¡Gracias! ¡Gracias!